El vídeo de hoy va a ser un poquito diferente, ya veis que estamos aquí en el coche. Quiero que me acompañéis a la compra. Se me ha ocurrido la idea de este vídeo porque me preguntáis mucho qué como exactamente. He pensado que podría ser interesante o al menos curioso que vengáis conmigo al supermercado y así ir pasillo a pasillo mostrándoos lo que sí incluyo en mi compra habitual y lo que no incluyo. Ya veréis que hay pasillos que ni siquiera piso. Voy a grabar con el móvil, con lo cual de antemano, y si es que me dejan grabar en el supermercado, ya os pido perdón porque la imagen no creo que vaya a ser la mejor, pero bueno, lo importante aquí es que podamos ver juntas qué es lo que suelo comprar. Bueno, pues ya estamos en el supermercado. Esta sección, que es la de frutas y verduras, es donde más compro. Me llevo las que son de temporada porque además de que suelen tener un mejor precio, también tienen mejor calidad. En esta otra sección, en cambio, que es donde encontramos todas las cosas con harina, ya sean dulces, saladas, no compro nada. Aquí está el pan también, el que hacen en la panadería de este supermercado y no paso por esta sección porque no podría contenerme sino con el pan. En la sección de pescados y mariscos, sabéis que soy vegetariana, como marisco a lo mejor dos veces al año, así que normalmente no compro nada aquí. En la sección de carne, aves, etcétera, no compro precisamente porque soy vegetariana, pero en principio no tendría problemas en incluir esto en mi dieta, en el tipo de alimentación que llevo. Aquí veis los zumos frescos, no compro nunca zumos frescos, si ya seguís el canal, sabéis que a mí la fruta me gusta comerla, no beberla. Tenéis aquí todos los frutos del bosque, arándanos, grosellas, frambuesas, moras, hay fresas también. En esta sección compro siempre, siempre hay algo de esta sección en mi casa y lo uso básicamente para los desayunos. Cuando por algún motivo está muy cara esta fruta, la suelo comprar congelada, es muy buena opción porque no pierde valor nutricional. ¿Por qué me gusta tanto la fruta del bosque? Además de porque está riquísima, porque está llena de antioxidantes y a nivel de azúcares naturales contiene muy pocos, así que es muy conveniente para nosotras. La calabaza, que la tienen aquí ya cortada, limpia para usar, suelo comprarla entera porque no me importa limpiarla yo, pero a veces sí que he hecho a mano de esta porque es una forma fácil de preparar cosas en casa. En cuanto a las lechugas, hojas, siempre tengo verde en mi casa, también suelo comprarlo entero y no en bolsitas, pero de vez en cuando sí que me llevo estas bolsas preparadas porque me evita picar cosas que no me conviene cuando de pronto tengo que preparar la comida y no tengo tiempo o estoy demasiado cansada. Me resulta muy fácil hacer una ensalada con un montón de cosas si tengo ya las bolsitas preparadas. Aquí tenemos tomate frito. No lo compro nunca porque tiene muchísimo azúcar. Pasta, no la consumo. Sabéis que en general evito todas las cosas hechas a base de trigo, con lo cual este pasillo por el que vamos a pasar ahora, donde está el pan tostado, panes de distintos tipos, de hamburguesa, de molde, picos, todo lo demás, este pasillo es de los que no suelo pisar, pan rallado, nada. De este pasillo no compro nada. Aquí están también las tortitas de cereales, no las compro. Las galletas no las compro, ni siquiera las integrales. Tampoco compro las de este tipo que se supone que son muy sanas, muy buenas. No las consumo. Las harinas, para quien no haya visto otros vídeos del canal, os digo que el problema que tienen es que hacen que nos suba el nivel de azúcar en la sangre muy rápidamente y eso es lo que acaba provocándonos un montón de problemas. Todas estas galletas para niños, magdalenas y demás bollitos que antes eran parte de mi desayuno habitual, ahora no entran en mi casa. Todo esto yo solía desayunarlo y merendarlo. Hace no muchos años. Huevo, siempre hay en casa, es proteína de muy buena calidad. Y luego este es otro de los pasillos que no visito jamás. Como veis están aquí todas las cremas de avellanas cargadas de azúcar. Bollería industrial, que dentro de la bollería la industrial es la peor porque tiene grasas de las que no son sanas. Entonces esto nunca. La mermelada antes formaba parte de mi alimentación. También ya hace un año y medio, dos años que no la tomo, salvo de forma muy ocasional, si salgo a desayunar con alguna amiga. Y luego pasamos a una sección en la que ni compro ni lo consumo fuera de casa. Todo esto que veis aquí no lo como ni siquiera una vez al año. Nada. Y debo deciros también que no se me antoja tampoco. No es que sea un gran esfuerzo porque es que ni siquiera se me antoja. Esta otra sección, este otro pasillo, tampoco suelo pisarlo. Es donde están las patatas fritas, doritos, nachos, etc. Si habéis visto el vídeo de la semana pasada, ya sabréis que os propongo como alternativa para sustituir todo este picoteo las palomitas de maíz. Siempre que las hagamos en casa, comprando el maíz. Y haciéndolas como se hacían antes, en una olla, con un poquito de aceite. Seguro que todas las preparasteis en algún momento. No os recomiendo para nada las palomitas que son para microondas. Estas que son de caja, no me estoy refiriendo a la marca, sino en general a las palomitas que se meten al microondas, tienen una mezcla de grasas poco saludables. Por eso no son una buena opción. Las salsas no las consumo, ketchup no, porque tiene demasiado azúcar. Y luego la mayonesa, mostaza, al final me he desacostumbrado. Cuando quiero mayonesa la preparo en casa. Y así no tomo ni conservantes, ni azúcares añadidos, nada. Aceitunas siempre tengo, de distintos tipos. Y por lo demás, conservas de las que no tengan ningún tipo de conservante, sí que suelo tener espárragos, por ejemplo, alcachorra. Sofas, los champiñones en conserva no me gustan, ese es el único motivo por el que no los compro. Siempre suelo tener pimiento de este, que está asado en tiras, me resulta muy práctico. Alcaparras, como también. Y esta es una de mis secciones favoritas, la de las legumbres. Como todas estas legumbres, prefiero comprarlas hervidas por cuestiones prácticas, porque así puedo comer sano aún cuando tengo poco tiempo, pero si no las consigo hervidas, simplemente las compro para cocer y sin ningún problema. El único inconveniente es que tengo que prever con antelación cuando quiero comerlas. El arroz no lo como, ni blanco, ni integral, ni nada, por lo tanto, de aquí no me llevaría nada. Y las pastas, como hemos comentado, tampoco las como. Algún día si salgo a un restaurante, sí, pero en mi compra, nada. Ni integral, ni blanca, y llámese espagueti, macarrones, farfale, lo que sea, no compro nada de eso. Vamos a seguir por aquí, perdonad que se mueva tanto la cámara, pero es que voy caminando con el móvil y tenía que disimular un poquito, bueno, toda la parte de embutidos, como vegetariana, no los consumo. Y vamos a uno de los pasillos que no visito jamás, refrescos. Todo esto es azúcar para beber, en pocas palabras. Colorantes, sabores artificiales, burbujas, nada recomendable. Aquí están los zumos, también son azúcares para beber, aunque sean azúcares naturales. Siguen siendo azúcares, no son recomendables, por eso nunca compro zumo. Da igual si es del tipo que sea, no lo consumo. Antes sí, pero ya hace varios años que no bebo zumos. Y aquí están los frutos del bosque, cerezas, frambuesas, etcétera, congelados. Como os comentaba, siempre suelo tener en casa. ¿Dentro de los congelados, los helados? Pues no. Yo si quiero comerme un helado, me voy a algún sitio a comérmelo fuera, así lo hago de forma más aislada, no me gusta tener helados en casa, así que de aquí no me llevaría nada. Y pasamos a los platos preparados, otra sección en la que no compro nada. La comida preparada nos impide controlar qué ingredientes tiene, qué cantidad de azúcares, perdonad que sea tan pesada con el azúcar, pero sabéis que es la clave para estar bien, el no consumir exceso. La comida preparada además tiene grasas que no suelen ser buenas, y por lo tanto nada de esto se viene a casa conmigo. La leche es otro producto que no compro, no consumo jamás. Me da igual si es sin lactosa, desnatada, entera, con omegas, con la maravilla que me la queráis pintar. La leche suele tener muchas hormonas, ese es uno de los muchos motivos por los que no la consumo. Y seguimos con los lácteos, todos los lácteos que tienen sabor, sean del tipo que sean, se quedan en el supermercado, y seguro que adivináis por qué, por los azúcares. Yogures de soja tampoco los compro, antes los tomaba mucho, con sabores y aquello me engordaba muchísimo. Además que produce cansancio, el azúcar, en fin. Yogur griego, suelo comprar, no esta marca, de todo lo que os estoy mostrando, no me refiero a marcas, me refiero a tipo de producto. Cuando compro el yogur griego lo compro siempre entero, y nunca ni con fresas, ni con ningún sabor. Entero y natural. Porque la grasa entera es lo que nos ayuda a que funcionen bien las hormonas. Todos estos yogures, que se supone que son muy buenos para la flora intestinal, para el estómago, etc. No los compro, no los consumo. Yogur para beber, no. Y esta sección no suelo comprar nada, pero si llego a comprar es siempre mantequilla, no margarina. Las margarinas, todo esto vegetal, suelen tener también mezclas de grasas poco saludables. Yo fui una gran consumidora de todo esto durante muchos años de mi vida, pero ya hace tiempo que lo he dejado, y os puedo decir, por ejemplo, a nivel de celulitis, que noto menos. Los quesos, no los como de manera habitual, pero sí que suelo comprar los que son de cabra o de oveja. Nada de esto de leche de vaca, o sea que un Guda, por ejemplo, no lo compraría. Un Edam tampoco, un Arbati tampoco. Estos de lonchas tampoco. Mental tampoco, porque es de vaca. Entonces siempre voy buscando, por ejemplo, uno de oveja. Y vamos a ver, dentro de los de cabra, pues compro también, casi todos me gustan. Así que cabra y oveja sí, vaca no. Seguimos por aquí. Veis que hay muy poca gente. He elegido una hora a la que casi no había gente. Llegamos a todas las sopas instantáneas preparadas. Esto no lo como nunca. Mismo motivo. No podemos controlar los ingredientes, los aditivos, todo lo demás. Así que no lo aconsejo. Si visteis mi vídeo de la semana pasada ya veis que mi consejo es que cuando tengáis tiempo preparéis cositas caseras, sanas, ricas y tengáis congeladas en porciones individuales para esos momentos en los que no hay ganas de cocinar o no hay tiempo. No echar mano de cosas instantáneas o platos precocinados, sino más bien de algo que hayamos preparado nosotras. Vamos a seguir por aquí. Nos queda ya poquito. He escogido un supermercado pequeño para que el vídeo no se alargue demasiado. Vamos a ir a uno de mis pasillos principales donde compro más cosas y donde repongo además cada semana. Bueno, de camino a este pasillo nos encontramos con las infusiones. Me gustan todas. Suelo tener de muchos tipos en casa, tanto así de bolsitas como libres. Cereales. Ni todos estos que se supone que son muy sanos, ni por supuesto los que están llenos de chocolate y demás que son para niños. Los sanos, aunque nos los pinten sanos, tienen un exceso de azúcares. Ya sea azúcares añadidos o en uno que es así como muy natural, el exceso viene en la cantidad de fruta. Nos pasamos de la cantidad de azúcar. Prefiero comerme la fruta fresca, natural a incluida en estos cereales. Copos de avena. Estos son imprescindibles para mí. Ya sea que los compre bio o en los suaves, los fuertes, los que queráis. Cornflakes no compro nunca. Y llegamos a las barritas. Os digo, no hablo de marcas. Barritas no. Las consumía antes, pensaba que eran sanas. No son una buena idea. Ni las que son así de cereales, de granola, ni las de este otro tipo. Todo esto es mala idea llevarlo para picoteo. Demasiado azúcar. Aquí llegamos a la quinoa. No la como todos los días, pero sí que suelo incluirla a lo mejor una vez por semana. Harina de espelta. Suelo tener a veces. La espelta es un tipo de trigo que no está modificado genéticamente. Cuando hago una tarta, la hago, por ejemplo, de harina de espelta. O sea, galletas biológicas magníficas, extraordinarias, todo esto no lo compro. Da igual lo biológicas que me las pinten. Bebidas vegetales sí que bebo. Suelo preferir la de almendras, que no la veo ahora aquí. Pero vamos, las suelo beber todas. Sirope de agave. Lo tomo de manera controlada, poquito. Miel tengo siempre en casa y la tomo, pero sabéis que controlo las cantidades. Y aquí están mis maravillosos, adorados frutos secos. Nueces tengo siempre. Almendras tengo siempre en casa. Pistachos, al natural, tanto las almendras como las nueces son naturales, crudas. Pistachos también. Macadamias suelo tener también, me gustan. Los cacahuetes no son en sentido estricto frutos secos. No los suelo consumir. Ahora os explicaré por qué. Los anacardos me gustan mucho. Los compro así, sin cáscara, crudos. Tengo siempre en casa. Son muy nutritivos, muy buenos. Mirad, almendras fritas y saladas. Y esto que también está frito. Esto no lo llevaría porque está frito. Es fácil. Es leer como es tostado y salado. Esto no lo llevaría porque al estar salado, la sal me hace retener líquidos. Y es el único motivo por el que prefiero llevarme todo sin sal. Y aquí están los cacahuetes. Tienen demasiado omega 6 y hacen que no consigamos el equilibrio de omegas. Pasamos a los arándanos y pasas. No los compro, antes sí, pero son un concentrado de azúcar. Tanto los arándanos como las pasas. La nuez de Brasil o coquitos. Muy buenos, muy recomendables. Os aportan un montón de nutrientes. Así que esos sí. Y con esto más o menos hemos terminado el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Que perdonéis el temblor de la cámara. Dejadme vuestros comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!